Me siento mucho amiga Gracias. Gracias. Alberto me dijo que todavía está deshecha y así mi hija tengo que estar con ella. Por eso viniste conmigo, ¿no? Para cuidarme. Así que cuídame, pero no me estoy molestando. Te vengo. Te vengo. Te vengo. Te vengo. Te vengo. Pero, ¿no sabes por qué te encuentras más o menos? Ya sabes que cuentas con nosotras, que somos tus amigas. Hola. ¿Tengo que estar aquí? ¿Tengo que venir? ¿Tengo que estar aquí? ¿Tengo que estar aquí? ¿dessus первый o me cruza? No sé, pero no. Me encantaría. ¿Tengo que estar aquí. ¿Tiene la verdad? ¿Quieres mi pare, mi padre? ¿Qué g doctrine? ¿No te quiero más? Gracias.